Muy buenas chicos, soy BAMJ98 y estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Gadir El último episodio lo dejamos por aquí, obviamente Llevamos ahí a Angry Bird y a Colega Estamos por aquí, pero no me acuerdo muy bien por dónde tenemos que tirar Eso sí es verdad, no... Yo veía al rival yéndose para la derecha Pero poco más, la verdad Vamos a ir un poquito de... vamos a huir de los combates Porque quiero avanzar, no quiero estar aquí todo el día Vale, fuimos por aquí y luego fuimos por la izquierda Porque no había más camino, pero no sé la verdad dónde tenemos que tirar Nos dijo el Orange Orange, ojo, ya traducciones y todo Vale, claro, que era por la ruta 2 por donde se tenía que ir, ¿no? Y era por aquí, vale, aquí está, perfecto Mira, Vadiu, ya ha llegado B.J. Sígueme, vamos a visitar el área silvestre Vale, en el área silvestre a lo mejor nos encontramos cosas chulas, está bien, eh Cuidado, esas cositas lindas que las quiero yo Área silvestre de Gadir, entrada gratuita para residentes de la región Vale, pues nosotros somos residentes de la región En teoría, a lo mejor nos hemos colado Puede ser que nos hemos colado, eh El área silvestre está abierta Y lo mejor todo es que podemos entrar gratis Vamos a echar un ojo Luego que nos cobren Por aquí se pueden pasar los entrenadores que cuenten como mínimo con dos medallas Pues yo tengo una de momento, eh Así que tranquilo, tranquilo, te me respetas que posiblemente podré Hoy te la bienvenida del área silvestre de Gadir Buenas Es una zona totalmente natural No hay construcciones humanas Lugar perfecto para los entrenadores que buscan encontrar nuevas especies Y con cuidado, los Pokémon de la silvestre son muy fuertes y de niveles altos Podría meteros en un apuro sin quererlo No hay entrenadores en el área Así que por eso no os preocupéis Os veo muy impacientes Así que sí, os voy a dejar a vuestra bola Si necesitas algo, buscadme Bueno, no sé Llena de Pokémon fuertes Me quedaría que darme más tiempo Pero quiero ir a Pueblo Bolonia Quiero ver si puedo conseguir mi segunda medalla antes que mi hermano Sobre así me tomo más en serio Nos vemos Nos vamos desde el área Bueno, sí No, no me voy a abusar Nota para el jugador A ver Es totalmente opcional a la aventura principal Solo se tiene acceso a objetos Pokémon de niveles más alto Y misiones secundarias La aventura principal Continúa bajando por la ruta 2 Dirección a Pueblo Bolonia Vale, bueno, estos Esto es como un DLC ¿No? Digamos Pokéballs Vale Pues yo quiero investigar un poquito Un poquito, eh Un poquito nada más A lo mejor no hacer las secundarias Pero sí que Sí que quiero ver Qué boca que hemos ahí Hostia, nivel 9 Bueno, os tengo yo al 12 Vale, vale, está bien Está bien Vale, vamos a ir con arena A ver No, no quiero bonitas ¿Vale? Si Si bien es verdad que Que quiere encontrar cosas Bonitas no La verdad Quiero Quiero de esta región ¿No? Quiero de este juego Vale, esto está para cortarlo Tal Vale, perfecto Vale, hay objetos ¿Se viene tocho? Otro bonita, tío No quiero bonitas ¿Qué te he dicho? Que no quiero bonitas No quiero bonitas Hombre No quiero bonitas Madre mía Como Parezco un nazi de bonitas, tío Realmente no me disgusta Pero bueno Bueno Tengo Tengo ahí un poquito de trauma En el arceos Porque siempre de un El rápidas este El rápidas jefe Siempre me mataba, tío Pero bueno La verdad es que no me está saliendo Nada así Regional A lo mejor luego más adelante Sí que me puede salir Cosas regionales Vale, hay un linum What? ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué le pasa a este linum? ¿Me ataca? ¿Está donde? ¿25? Hermano Fuera de aquí Hermano ¿Qué es esto? ¿25? No puede ser Fuera, fuera No podemos huir No vamos a poder huir Nivel 25 Me va a Me va Me va a reventar la cara, tío Vale, vamos a Vamos a llevarlo esto Con paciencia Le puedo bajar la velocidad, ¿no? Da igual Da igual La hostia Nivel 25, tío Pero yo que iba a saber Que iba a saber Va a haber un nivel 25 aquí, tío Por favor, hombre Vamos a salirnos, por favor Déjame salir Me muero Madre mía Nivel 25, tío Joder Vale Ya no voy a Ya no voy a ir más a la puta Arasivirstre, tío No me jodas Para que me revienten, hombre No No Vale Pues ya Ya está, ¿no? Ya estoy curado ¿No? ¿Te imaginas que voy con mis Pokémon de mitad Por ahí Con todo mi Con todo mi huevos Vale Vamos a ir por la ruta 2 Hacia abajo Vamos a seguir la aventura Porque El área silvestre No nos ha salido Como esperaba La verdad Vale Vamos a ir por abajo Vale Esto sí que es una entrenadora ya Vamos a comadir Chicamapola Spinarak Bueno Claro, ahora nos saldrán con poco nivel Comparado con el área silvestre Joder Oye, pero el área silvestre Sí que Estaría guay Verla Por cierto Por cierto Por cierto Se me ha olvidado comentarlo Han sacado DLCs de este juego El propio creador Los ha puesto Siga para abajo Para llevar prueba Bueno Quiero investigar aquí Un poquito también Eh Han sacado DLCs De la De la De Gavir Joder Si queréis verlos Esto parece Buah Vaya referencia Voy a clavar Atentos ¿Sabéis lo que me suena esto? Me parece una Una marioneta De Kabuto No De Sasori Perdón De Kabuto no De Sasori tío Parece una marioneta de Sasori La Porque llevaba Llevaba a su padre No No, 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 no Llevaba la de un Esto es una referencia de Naruto Vale Para que no se está entendiendo Me parecía una Vale Se acuerda la parálisis Con Mudar Que pedazo de bestia tío Esto me recuerda Una Una marioneta Que llevaba Eh Si Llevaba Sasori Pero Cuando estaba vivo Claro A lo mejor Joder tío Ahora he clavado Un spoiler gordo Lo siento A ver A mi A mi En mi defensa Debo decir Que Sasori Tampoco es tan importante Mira Vamos a poner Sasori a este Venga Joder No Hostia ya Que guay Que guay Te imaginas que evoluciona ese Al que acabamos de capturar No creo No No tienen esa pinta Pero esto que es Es un rodillo Defensa férrea Hostia Buen movimiento Voy a cambiárselo Por bofetónodo Por ejemplo Aunque bueno Ataque fútil Tampoco Lo está Haga mucho La verdad Defensa férrea Vale Perfecto Guay Guay Tenemos A ver Claro La cosa es que Tenemos dos bichos Tenemos a Sasori Tío de verdad Yo lo siento Lo siento A quien nos haya jodido La serie A ver Realmente Sasori no sabes Quien es Claro Al principio Sasori no sabes Quien es Aparece No voy a pedir Perdón Fíjate lo que te digo Me redimo No pido Perdón Por decir Lo que he dicho De Sasori Porque Es que es Venga Vamos Madre mía De verdad Estoy Si queréis Que jodas Series Yo estoy aquí Aquí para lo que sea Vale Cueva insondable Ah mira Esta es la misma Cueva de antes A ver Orange ¿Estáis de whatsapp Te lo puedes creer Estos matones Se vienen a dejar paso A quien está llamado matón Parece que esto Un poco se necesita En una aplicación Hostia Hostia Nos han rodeado Los hombres de negro Mafioso Yendry Zubat Vale Jodidos estamos Bueno no Con un ataque fútbol Creo que lo podemos bajar No no Vale perfecto Otro Otro No Vale otro Oye Que falso tío No puedes lanzarnos Supersónicos En la cueva insondable Tío Es imposible Vale Nos pegan Bullicio Y me baja la defensa especial ¿Esto existe? ¿Eso es un ataque? Bullicio Que guay Está chulo Otra vez Bullicio Oye Ya está bien Venga ya No para 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 ya Venga Ya no está confuso Venga Muerto ya Ala Fuera Crítico Una vez Vale ¿Qué me van a sacar ahora? Stunky Ah no coño Stunky de puta madre Bien el que tenemos Venga Arena veloz Mátalo Puma No se lo mete bien Bullicio a lo mejor Este bullicio Si que nos mata a lo mejor Si Bueno ¿Le puedo sacar al bicho? ¿A Sasol? No No se puede No se puede sacar Pues le saco a colega Colega seguramente Se la cargue Bofetón lodo Creo que un bofetón lodo Va a sobrar Creo Claro Que soy veneno Chaval Soy veneno Venga Precisión baja Arangolunidro No va a hacer nada La verdad Porque como Tenemos La mayoría de ataques especiales Pues nos va a dar igual Venga Hasta luego Stunky Nada Fuera Venga Sasori eh Ojo Stunky Pantalla humo Nah Se van Vaya panda Ineptos Habrá Orzeus Que hacían aquí Cortando el paso Aunque creo que me he pasado Con ellos La paliza que les he dado Para ellos se queda Muchas gracias Y ahora por la segunda medalla Nos vemos para abajo Venga See you man Lo que pasa es que no tengo Pokémon casi Necesito curarme Eh un ranger Poción Vale Perfecto Esta me va a querer Si no hemos descubierto Vale Si si Los hombres de negro Que han visto huir Como locos Es porque yo Yo Un espiru regional Eh Que chulo Pues ya tenemos captura No Ya tenemos cosas que capturar A ver que tipo es Tiene pinta Fantasma O O siniestro Algo de eso No A ver Lo que no tiene pinta Normal Normal volador Obviamente Normal volador No va a ser Eso lo tenemos claro Vale Pues perfecto Nosotros lo cargamos a este tío Y vamos a seguir para adelante Y a ver Entrar a la ruta 3 Y el pueblo de Bolonia Vale Eh Ruta 3 Quiero llegar al pueblo A este es un médico Seguro que nos cura Esta ruta es muy larga Para entender al principiante Necesito que cura este equipo Dame unos segundos Vale Si Correcto No se ha curado Desde aquí se ven las ruinas De Bolonia a la perfección Pero seguro de cerca Hay más detalles para ver allí Bueno Pues muy bien tío Jejeje No se que decirle a ese guaje Otra ponita Tío Solo salen ponitas aquí o que Oye Voy a cambiarme Bueno no No me la voy a cambiar Porque es que de momento Este bicho Es decir Sasori solo tiene picotazo venenoso Revivir Vale Perfecto Buingul Ok No No queremos No queremos No queremos Gente Venga Bueno Hay Pokédex Hay Pokédex Podemos buscar Podemos buscar Al Spearow Por acá Por acá Vale Iniciar búsqueda A ver El área La verdad es que me quedo igual Porque como no sé No me va a ser Claro Yo estoy mirando ahí Yo miro Pues vale Muy bien Se está de puta madre Mira aquí arriba En el área silvestre Bueno Colega Yo en el área silvestre No piso más Que me sale un El área silvestre 38 Y me revienta Vale A ver El montañero este Claro Yo el mapa No me lo sé Yo No Ojalá tío Ojalá Sabérmelo Vale Yo Va a caer fácil Una arena veloz Es que me ha gustado La verdad Ahí Mirando Mirando ahí Me quedo ahí mirando El área de los Spearows Ahí diciendo Buah Es buena Yo que sé Tío Yo que sé Si es buena o no En verdad Vale Mira Un Sasori Arena veloz Placaje Vale Pues Este tiene placaje El mío no tiene Bueno Creo que sí Tiene placaje Tiene picotazo Picotazo venenoso Seguro que tiene El placaje No lo sé Vamos a seguir Para adelante Ese tío Estos arbustos De vallas Se encuentran A lo largo De toda la región Recuerda replantar Las vallas Que recojas Para que no se pierdan Bueno Como en este juego Si que puedo replantar Las vallas Vamos a plantar vallas Siempre me gusta Siempre me gusta Mi Plantar vallas Ah coño no No quiero fertilizar Quiero plantar En una valla Porque La única manera Por ejemplo De resetear EVs En los juegos Es con Es Con vallas Y tal De Bueno de quitar EVs Y luego de ponerlos Claro Una abra Que guapo Vamos a ir con 1 de 100 Pero arena veloz Ataque furia Pa 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 Venga Confusión Nada Me voy a reventar Que va En verdad no Hostia pues Oye No me ha metido mal No me ha metido mal Hostia otra confusión Claro porque Arena veloz Este prío Si no usaré una veloz La prío La tiene él Pero como la voy a usar Ahora yo Boom Bueno haría un ataque Sí con prío Ya rompería el juego Total Vale Sasori nivel 10 Bueno si Sasori Ha recibido 10 puntos De parálizas Porque nivel 10 Estaba ya antes A ver Sasori Hijo mío Tienes que hacer algo Placaje paralizador Bueno Tiene paralizador No está mal Realmente Ahí algo se puede hacer Con el paralizador Vale Vamos a seguir Eh Oye un viejales Este río pasaba Antes pasaba por aquí Pero una Pero Que lío Que lío me hago Eso Este río antes pasaba por aquí Pero como la isla de Gadí Se encuentra en una zona cálida Rara vez se ve al río Pasar por aquí Que si quiere Osa Estoy aprovechando que el río Está seco para buscar fósiles Para luego llevárselos a mi hermano En Ciudad Tarifa Y que los examine Y después en el instituto Geológico De Pueblo Bolonia Darles vida A los fósiles Bueno Vale Va con Taki Su vida Que le interesa Eso lo es A filagarras Eh No mala No mala No mala Pues voy a llevarme Mi Pokémon Llamado Ponita Al rancho Para que Fecunde con otro Ponita Y si saca un huevo Del cual va a salir un Ponita Nivel 5 Con el movimiento huevo Desenrollar Y su puta madre Que me da igual Cállate ya Cállate Joder Macho Que me da igual Tus putos fósiles Nada Insulto a un arqueólogo Y me la pela Es increíble Bueno Es solo en los videojuegos Realmente Realmente no les insulto Pista para entrenadores Cuanta menos salud Tengo un Pokémon salvaje Más fácil Es de capturar Al igual que si está dormido Es que no les puedo dormir Es la putada esa Vale Otro Ranger Vamos a ver si Si llegamos ya A la próxima ciudad Aunque sea ¿No? Eh Vale Otro Ponita Ostras macho Los Ponitas A ver Es normal Al principio Hay ciertos juegos Que salen Ponitas Porque es el Pokémon Más digamos Asequible Entre comillas Es un Pokémon Aunque es bueno Si lo capturas Porque luego Va a ser un buen Atacante Y al principio Derrotarlo No es muy complicado La verdad Entonces Ahí me gusta Que hayan Ponitas Al principio Vale Perfecto Nivel 13 Sasoro nivel 11 Rattata Vamos a dejarnos A colega Igualmente Mordisco No nos va a quitar mucho Imagino Vale Imagino bien Imagino bien Pero Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado Chaval Vale El Rattata De Alola Madre mía Está aquí hasta Bueno Creo que nos ha salido También antes Una forma Alola Lo que pasa es que No recuerdo Cual era No recuerdo Cual era La verdad Lo siento Se me ha olvidado Soy retrasado mental Tío Es lo que hay Vale Vamos a seguir Para adelante Aquí habrán cosas Cosas lindas Es otra cueva Tío Hay un paras Un tío Una tía Con un paras Vamos a curar Vamos a curar Aquí a la bestia A colega Vale Esas orillas Le tienen que quedar Poco para evolucionar Yo imagino Porque es un tipo Bicho A ver que nos comenta Menos mal Que ya acaba la ruta Mi padre no puede más Hice un descanso Sí, la verdad Yo también hice un buen descanso A ver Andalucía Andalucía Mira, aquí está Orange Tenemos un problema Mi hermano estaba buscando Algún poco con fuerte En las ruinas Cuando de pronto Los tipos de antes Cerraron el paso Adentro de estas Está atrapado Y tenemos que ir a ayudarle Sígueme Es por la entrada De la derecha Del pueblo Vale, vale Pues tenemos que ir A unas ruinas A otras cuevas Tío Joder, madre mía Esto va de cuevas, eh Vale Hay un mafioso Un Un jimbro No sé No sé lo que es eso La verdad Tenía Parecía Peligrosos De colega Si le decimos algo Le decimos Eh, chaval ¿Qué te crees aquí tú? El rey del mambo ¿Desayuna con huevo? Oye, mi día La máquina de refrescos Me ha dado dos refrescos En vez de uno Dame uno, ¿no? Si no, máquinas prendedoras Pues no No, no queremos nada Queremos salvar al tío este ¿Qué hace científico? A ver, a ver, a ver Esta es la que Mi marido está en las ruinas En un proyecto secreto Espero que no sea nada malo Ah, bueno Me encanta que pase Una casa de random Y dice No, está en un proyecto secreto No, no está aquí Lo siento La ley no está actualmente En el gimnasio Obviamente Está en las ruinas Cuando sea mayor Voy a tener mi propio barco Y pescaré al monstruo Que destruyó el pueblo de Bolonia Hace años Qué flipa, ¿no? El jardín está impecable Gracias a la gente De este pueblo Que respeta mucho el medio ambiente No verán nunca Ningún agua tan cristalina Como la de aquí En ningún otro sitio Sí En mi casa Vale, hay un tailow En mi casa El agua es súper cristalina Bueno No, la verdad que no Como en todas las casas ¿No? Normal Vamos Root tiene que estar por aquí Uh, hay mafiosos Pero mira quién es Ese niñito que nos molestó Antes de la cueva Insondable Joder, es que vaya nombre también Insondable ¿Y crees que después de eso Te voy a dejar ir de rositas? Continúa tú Yo me he encargado del tipo este Ah, vale Claro Me he rayado yo Como anda ahí Madre mía Qué bestia Qué bestia el tío Vale Ey, si capturamos aquí A ver qué hay aquí A lo mejor no será algo chulo Un Shizagun Qué bonito Qué bonito mi Shizagun Pero déjame salir Déjame salir Shizagun Hijo mío Si no te he hecho nada Me vas a obligar a matarte No quiero, eh No quiero Me... Me mola mucho Eres un Pokémon muy chulo Muy bonito No quiero Venga Bofetón Lodo Porque no me dejas otra, eh No me dejas otra Eres tú No soy yo Que eres un pesado Venga Burbuja Y nos fuimos Bueno Pues no Pues no Se quiere morir el tío, eh Se resiste Venga Burbuja Ya está Crítico Fuera Venga A ver Tú más rocas Hostia También es buen movimiento La verdad ¿Otro? ¿Otro Shizagun? Tiene Parece una primera evolución Del Cofagrigus, eh ¿Realmente? Qué guay Este me lo voy a capturar O espérate No, no quiero No quiero ser gafe No quiero ser gafe Que a lo mejor es otro Es un Pokémon No, no No es un Pokémon Vale, vale Digo, joder Nada En un segundo En un segundo buscado No, no Es un Pokémon Vale, pues este sí que me lo voy a capturar, eh Este sí que me lo voy a pillar Porque Y además me mola, eh Mola como Mola el flow El flow fantasma raro ¿Sabes? Y lo que me está haciendo también Anticula Anticula Niebla Niebla Mola, eh Niebla por cierto Mola bastante Vale Creo que voy a intentar tirar una bola ya Una bola ¿Por qué? ¿Por qué vol? Venga Ahí estamos Uno Dos Tres Salten Vale, perfecto Vale, ya se la ha capturado Espíritu Fantasma tierra Otro tierra, tío Joder Es un alma aferrada a escombros de ruinas Le gusta acariciar las piernas de la gente en la oscuridad para asustarlas Hostia, que tédrico, tío Madre mía, como tiene Eso parece un ojo, tío Parece Parece Ahí Que tiene un ojo ahí Saldiente, no sé No sé cómo llamarlo Le voy a llamar, eh No sé, tío Le llamo Ruina Es que realmente es una ruina, tío Es como si fuese la ruina acercándose a ti, ¿sabes? Qué guapo A ver, vamos a Vamos a A ver cómo es El El chiquillo A ver Bastante defensa Bastante defensa especial También Bueno, me lo Disparo lodo tiene Hostia, pues no está mal, eh Esto está muy bien Anticura Y protección No está mal No está mal Si aprende tóxico o cosas así Ni tan mal, la verdad Bueno, vamos a dejar aquí el episodio Que se ha quedado bastante largo y todo al final Espero que os haya gustado, chavales Y nos vemos en el siguiente episodio Chao No está mal No está mal